... ...tras la iluminación del alumbrado público damos por iniciada oficialmente la feria ¿no? Hablamos con el alcalde de Fuentes de Andalucía, con Francisco Martínez, muy buena. Bueno, inaugurada oficialmente, pero bueno también es cierto que para que llegue este día, para que llegue el alumbrado y se inaugure, pues viene un trabajo previo que es fundamental y bueno, que aprovecho esta entrevista para reconocer el trabajo de todo el equipo técnico, de mis delegados, de todas las áreas y de todos los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible que bueno, que hoy los fontanicos y fontanicas y todos los que nos visiten puedan disfrutar de la feria 2017. Llegó el día, aunque ayer ya parecía que era feria porque había mucho ambiente, la verdad que parece que esta feria, la gente tiene muchas ganas de feria, eso nos alegra, llegó el día y oficialmente está inaugurada después de la milla urbana y después de este precioso alumbrado que tenemos este año, 2017, la verdad que muy contento, como está saliendo todo. Y destácame algunas actividades, ponme el acento en algunas en especial o alguna novedad que tengáis este año en la feria. Bueno, en realidad todo el formato es el ideal, el que creemos nosotros ideal para todas las edades, lo dije en el serial que hace poco grabamos y yo creo que el formato es idóneo para que todas las edades vengan a la feria y tengan su actividad y se lo pasen en grande. Yo me quedo con el plato fuerte de domingo, claro, es un grupo que ya vino a Fuentes, que causó muy buena la sensación, han vuelto otra vez y están fuertes, no me pise que llevo sancla a volver domingo aquí, a entrada libre para todos los fontaniegos y yo espero que sea el punto final de una gran feria. ¿Y novedades, alguna novedad Luis? Bueno, de actividades siempre vamos cambiando para los chavales, actividades, este año hay unas actividades o otras, las actividades ecuestres van cambiando, ahora hay una doma de una forma, una doma de otra, más o menos el mismo formato de siempre, que funciona, que le gusta a la gente, con unas cuantas pinceladas nuevas que yo creo que son necesarias. Francisco, ¿qué mensaje le mandamos para cerrar a todos los fontaniegos para que disfruten de su feria? Bueno, que tenemos una feria perfectamente preparada, desde el punto de vista de seguridad, les quiero transmitir a todos los fontaniegos y fontaniegas que, bueno, que está todo cubierto, se han doblado los turnos, para que al final, yo siempre lo recargo, creo que es fundamental, que la feria la disfrutemos, pero la disfrutemos con tranquilidad y sosiego, y bueno, están todos los dispositivos apuestos para que no ocurra nada y sobre todo para prevenir que llegue a ocurrir. Transmitir este mensaje, transmitir después, a continuación y de forma automática, que bueno, que vamos a disfrutar nuestra feria del año 2017, que la disfrutemos con las mejores compañías, con nuestra familia, con nuestros amigos, y que la disfrutemos con las actividades, con las casetas y con las actuaciones. Yo creo que la ha recargado el delegado, que la mejor cosa de destacar de esta feria es la variedad y la diversidad en cuanto a actividades. Y por último, bueno, desearle a todos los trabajadores y trabajadoras de la feria, que bueno, que sea una feria lo mejor posible, que también es importante darle un poco ese ánimo, porque son los que están detrás de las barras, los que están en las limpiezas, los que están al final detrás también de las máquinas para barrer, y bueno, darle también ese suspiro y ese ánimo para que al final tengan una feria también lo más feliz posible. Aprovecha también y manda un mensaje para animar a la gente a que venga a la feria, los que nos vean, los que os vean desde fuera. Bueno, somos la última feria en cuanto a cronología, en cuanto a tiempos de la comarca, fue la de la vecina población de La Campana, Ciudad de la Luciana, recientemente, y nos queda la nuestra, bueno, por lanzar todo el territorio, toda la comarca, bueno, toda la provincia, todo lo que nos pueda ver a través de las redes sociales, a través de la televisión, que aquí tienen su casa, que aquí tienen las puertas abiertas, que disfruten de la feria, que al final está bien disfrutada de Fuente de Andalucía. Que disfruten la feria, que participen en todas las actividades que se le ocurran, que seguro que van a pasar un rato más grave, que disfruten la feria de día, que también está bastante bien, el que no lo haya probado, que lo pruebe, que hay contacto con los mayores, contacto con los niños, la verdad que es genial la feria de día, el que le guste la tarde y el que le guste la noche, que siga disfrutando la feria como a él le guste más, la verdad que a nadie se le va a pasar nada de mal, la feria de Fuente es de los mejorcitos que tenemos, por toda la comarca, lo sabemos, el recinto es genial, y a los que vienen de fuera, a los catalanes, a los lucieneros, campaneros, marcheneros, que no se lo piensen y que vengan a la feria de Fuente. Muchísimas gracias Francisco, Luis, alcalde, delegado, que tengáis, que tengamos todos los que vengan de Fuente de Andalucía y también los que se animen de fuera, que tengáis una muy buena feria.